Hola a todo el mundo, bienvenidas a mi canal y comenzamos. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo tutorial de jueves. Hoy comenzamos con un tutorial de decoración que yo le he llamado decoración efecto chocolate. Verán que está para comérselo. Vale, ya yo he adelantado un poquito más el trabajo, pero sí se los voy a comentar. He hecho un tip con un color rosa pastel, podéis usar también rosa francés, rosas pálidos, yo he utilizado un rosa pastel. Le he dado dos capas y lo he llevado a lámpara UV 30 segundos. No le he puesto primer, perdón, no le he puesto top coat. Sabemos, lo que iba a comentar es que sabemos que en unidades naturales tenemos que pulir, tenemos que poner primer y tenemos que poner base coat. Vale, así que vamos a comenzar con el diseñito de este jueves. Aquí les comento y en mi paletita tenemos el color chocolate, ¿vale? Y voy a utilizar también un pincel de detalle, un pincel fino de detalle. Comenzaremos desde la punta hacia atrás, dejando el área de cutículas libre, ¿vale? Lo que vamos a empezar a hacer es lo siguiente. Cargamos el pincel, lo puedes cargar tanto en punta como en el resto, ¿vale? Que lo único que quiero llevar a cabo es pintar toda la zona del... aquí. ¿Ven? Ahí. Quiero pintar toda esta zona, ¿vale? Que se vea bastante el efecto de chocolate, que se vea bastante la punta. Siempre con los bordes bien recubiertitos, ¿vale? Ahí, más o menos. No se preocupen por la primera o la segunda capa que luego verán que va a quedar mucho más fácil. ¿Vale? Luego solamente cojo un poquito en punta, cojo desde aquí y arrastro. Cojo un poquito aquí también, arrastro un poquito, ¿ven? Y aquí lo arrastro un poquito más corto. ¿Vale? Cogemos ahora, cargamos en punta y... ¿Vale? Hacemos unas bolitas de efecto... Efecto chocolate derretido. ¿Vale? Ahí no hace falta que sean perfectas, las pueden hacer como más quieran. ¿Vale? Ahí. Y... Aquí. ¿Ven? ¿Ven qué chulada? Ahí. Ahí. Yo repaso un poquito la línea. ¿Vale? Solamente un poquito. Ahí. Y curo en lámpara unos 30 segundos. Ahora bien, sacamos de lámpara y con mi gel constructor color transparente. ¿Vale? Lo que voy a hacer es crear un poquito de volumen para que se vea más el efecto chocolate. ¿Vale? Con el mismo pincel de detalle o si quieren también pueden utilizar el pincel, pincel, el puntero. También pueden utilizarlo. Eso es más cómodo para ustedes. Yo para mí es más cómodo el pincel de detalle. ¿Vale? Cogemos, cargamos bien en punta. Tengan cuidado siempre con los hilillos que suelen dejar. ¿Vale? No nos pasemos tampoco chando. ¿Ven? Y ahora le doy la vuelta al tip porque voy a hacer lo siguiente. Voy a dejarla en punta. Ahí. ¿Ven? Y con la misma voy a arrastrar hacia atrás con el mismo hilo que me va dejando. Tengan cuidado, no se les esparza por los lados porque hay veces que se esparcen muchos por los lados. Entonces la decoración no va a tener sentido. ¿Vale? Porque se veía como un poco chorreado. Ahí. Volvemos. Ahí. ¿Ven? Como he creado el volumen. Y para atrás. ¿Vale? Ahí. Ahí. Perfecto. ¿Ves? Y relleno toda la zona de atrás. ¿Vale? Yo hago los tres puntitos, ¿vale? Porque ahora les voy a dar un truquito. Por si se está viendo en la cámara, que se me ha ido un poco por un ladito. ¿Vale? Ahora les voy a dar el truquito. Ahí. Y lo mismo. ¿Ven? Ahí. Y relleno toda la zona de atrás del marrón. Ahí. Ahí. Con pequeños toquecitos. Para que se me vayan llenando los huequitos. Ahí. Ahora, antes de secar el lámpara, lo que sí voy a hacer es coger un pincel de silicona. ¿Ven? ¿Vale? Pincel de silicona. Y en este borde de aquí, que yo noto que se me ha salido. Entonces, lo... ¿Ven? Lo redondeo. Y lo limpio en una toallita de celulosa. Con cleaner. Y aquí también, como me he pasado un poquito, pues... ¡Uy! Ahí. Perfecto. Que luego también podemos disimularlo pintándolo por encima del color chocolate. ¿Vale? Pero, si queréis ser más precisa. ¿Vale? Ahí. Y curamos el lámpara otros 30 segundos. Vale. Ya estaría preparado. ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando el volumen? En este momento, lo que voy a hacer es darle otra capita de marrón. Recuerdan que solo di una. Pues ahora voy a dar otra capita de marrón para que se vea más chocolate aún. ¿Vale? Simplemente esto es volver a maquillar la misma zona. Volvemos a coger de la paleta, del mismo pincel. Previamente limpio con cleaner. Porque lo habíamos utilizado para el gel constructor. ¿Vale? Y ahí yo... Pequeños toquecitos. Lo hago más chocolate aún. ¿Vale? Fíjense bien en las puntas. Porque realmente es lo que interesa también. ¿Vale? No se preocupen si se vuelven a salir. ¿Vale? Ahí. Me está gustando muchísimo este diseño. Está cogiendo un volumen y un... ¿Vale? Yo lo miro también a ras. Lo miro a ras también para saber que no me quedan huequitos. ¿Vale? Y volvemos al mismo troco de antes. La misma toallita celulosa. ¿Ven? Que aquí nos salimos un poquito por fuera. Y fuera, por aquí también. Y por aquí creo que también nos hemos salido. ¿Ves? Ahí. Vale. Limpiamos bien todas las zonas estas. ¿Vale? También pueden... Otro día más adelante les voy a dar otro truquito. Truquito, perdón. Para limpiar todas estas zonas. ¿Vale? Pero de momento nos quedamos con este. Ahí está. Muy bien. Y secamos el lámparo a otros 30 segundos. Y una vez sacado de lámpara. ¿Ven? El diseño. Está chulísimo. Le podemos hacer también tres puntitos marrones. Le podemos hacer también aquí con un charco. Aquí en la zona de atrás de cutículas. ¿Vale? Pero de momento lo voy a dejar así. Le voy a poner el top coat. ¿Vale? Le voy a poner una capita de top coat. Y... ¡Uy! Y quedaría, pues... Estupendo. ¿Ven? Ahí está. Nuestra capita de top coat. Aquí sí, secamos 60 segundos. Y sacamos de lámpara. Y limpiamos esa capita de pegajosa que se nos queda con la toallita de celulosa. Y ahí tenemos el primer diseñito del efecto chocolate. ¿Ven qué chulo? Y aquí también les he dejado, les dejo el de los puntitos. A ver si se ven. Ahí. ¿Ven? También el de los puntitos queda muy, muy curioso. ¿Vale? Continuamos ahora con otro diseñito. Y me he adelantado a hacer también la base. ¿Vale? La base sería con el chocolate que estamos utilizando. ¿Vale? Le he puesto dos capitas. 30 segundos en una capita de top mate. ¿Vale? Para que se me vea el efecto mate. Bien. Ahora voy a utilizar el mismo que el constructor de antes. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer un efecto bombón. Sí, un efecto bombón. ¿Vale? Esta vez sí lo voy a utilizar con el puntero. ¿Vale? ¿Ven el puntero? La voy a utilizar por esta zona. Que es un poco más delicada. Y tiene como una pequeña curvatura para ayudarme a mover mi gel por donde yo quiera moverlo. ¿Vale? Cogemos gel. ¿Ven? Ahí. Bastante cantidad. Cuidado con los hilos. Vuelvo a decirlo. Y lo que yo voy a hacer es dejar una pequeña punta. Ahí. Y exacto. Y con el mismo hilo lanzarlo. Luego dejo otra aquí. ¿Vale? Y vuelvo y dejo otra un poquito más hacia abajo. ¿Vale? Ahí. Y ahora ¿qué hago? Bueno. Pues con lo mismo producto que he dejado aquí. Lo que hacemos es unas pequeñas ondas. Ahí. A gusto. Las pueden hacer hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro. Y a eso es al gusto de cada uno. ¿Vale? Yo de momento las voy a dejar así. ¿Vale? Ven que tengo aquí también producto. Vuelvo y hago lo mismo. A unas ondas. Y otra ondita por aquí. Y la de abajo. Lo mismo. Hago una onda. Ahí. Y hago otra ondita por aquí. Ahí. ¿Ven? Mirad que chulo. Queda chulísimo. ¿Vale? Lo voy a secar unos 10 segunditos. ¿Vale? Le voy a dar dos veces. Unos 10 segunditos a lámpara. Sacamos de lámpara y yo le voy a dar otra capita más. ¿Vale? Vuelvo a coger una pequeña cantidad. Y esta vez lo que voy a hacer es darle toquecito. Ahí. No sé si me lo están viendo bien. Pequeño toquecito. Que cree ese pequeño volumen que queremos. ¿Vale? Ahí seguimos y arrastro hacia arriba. Ahí. Perfecto. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Es seguir las pautas que di en el primer paso. De el gel. Cogemos pequeña cantidad de gel. Pero esta vez a toquecito. ¿Para qué? Para no salirnos del efecto volumen que queremos darle. ¿Vale? Y volvemos aquí. Puedes empezar del centro. Puedes empezar de una esquina. Eso es a comodidad de cada uno. Yo empiezo pues. He empezado por cada sitio. ¿Vale? Para que vean. Que se puede empezar por cualquier lado. Y. Aquí. Volvemos. Ahí se aprecia. Se va apreciando. ¿Verdad? Y. ¡Ay! Mirad. Que chulada. O sea. Es maravilloso. Van ganas de cogerse. Secamos el lámpara. Estaréis 30 segunditos. El lámpara UV. Aquí está el diseñito. ¿Vale? Voy a coger una toallita de celulosa. Voy a ponerle un poquito de cleaner. ¿Vale? Para quitar todo este pegue. ¿Vale? Ahí. Y mirad que pedazo de bombón. Pero es que están. Ni lo que no es ruchel. Están ideales. O sea. Están para comérselo. Estupendo. Estupendo. Y aquí tenemos el resultado. Mirad que pasada de decoración. Que pasada de diseñito. Me encantan. Mirad eso por ahí. Miren eso por ahí. El bombón. Aquí les he mostrado. Tres diseños. Uy. Tres diseñitos. Un poco más gruesos. Con puntitos. Sin puntitos. ¿Vale? Miren que pasada. Cualquier consulta. Cualquier cosita que quieran saber. Me lo dejan en los comentarios. O en Instagram. Que me pueden seguir como Adien Ailes. ¿Vale? Bueno chicas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que se suscriban. Que compartan. Y que me den un buen like. Nada. Nos vemos el próximo jueves. Chao.